buenos días hermosos bienvenidas a un nuevo vídeo con su amiga la tapatía mi nombre es cintia cepeda y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas le des like a este vídeo y comentes bueno el día de hoy nos vamos a ir a un bañario que se llama cancún aquí en ameca jalisco y ya nos vamos a irnos estamos alistando para irnos y pues me las voy a llevar conmigo para grabar un poco ya estás lista ya es mi sobrina y ella va a ir con nosotros a bañarnos porque está haciendo mucha calor verdad muchísima calor está haciendo muchísima calor aquí en méxico así que vamos a ir a meternos al agua patos y allá nos vemos y Acabamos de llegar aquí a Cancún, está solo, todavía es temprano, son las 11 de la mañana y aquí llegamos temprano para ganar un buen lugar y ahorita están prendiendo apenas todas las albercas y vamos a ver qué tal se la pasa a un momento. ¿Están listas para meterse a la alberca? Sí. ¿Tienen calor? Sí, mucho. ¿Qué se van a poner? Los guamuchiles para que se echen pedos. Ah, huevos, que súper olorosos. Olorosísimos. Aquí está solito todavía. Apenas está llegando la gente. Sí, hay que alistarnos para ganar el buen lugar. ¡Está el agua! ¡Rica! ¡Súbanse ya! ¡Corre! ¡Vale! ¿Listos? ¡Una, dos, tres! ¡El pescado! ¿Está rica? ¡Mítete, sí! Ahorita voy a ir. ¡Más, cuatro, tres! ¡Más, vaya a estallar! ¡Tú es cuesta! ¡Por favor! ¡Está bien rica el agua! ¡Bien riquísima el agua! ¡Está rico! ¿Ves qué es rico? Sí. ahorita vamos a subir miren que rica el agua ya va a tocar ya me voy a aventar esta rico aquí esta loca esta loca esta bien rica el agua aquí se llama el balneario cancún en la mecajalista ahorita me voy a meter yo para nadar a ver mis pescadas 1, 2, 3 eso esta bien rica esta bien rica vengan se los invito nos invitamos metase está bien bajita esta alberca hasta aquí voy a acabar el video ya son las 7 de la tarde ni se ve ni quinta noche porque oscurece aquí oscurece hasta como a las 8 y media casi 9 está oscureciendo aquí la verdad me estoy durmiendo estoy cansada creo que no sé si a ustedes les pasa pero cada que yo me meto al agua o algo me arrulla el agua y salgo con sueño me la pasé muy a gusto en la familia de mi esposo con mi suegra mis cuñadas mis sobrinas y todo muy a gusto muy relajante eso es lo que necesitaba una relajación y esto y me la pasé super a gusto hasta aquí voy a cortar el video hermosas ojalá les haya gustado este poquito video corto que les grabé aquí en el balneario Cancún aquí en América Jalisco espero les haya gustado y me le den mucho amor a este video ok así que nos vemos para la próxima bye 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 bye